Orbiton.com presenta el A2 Story ¡Ah, ya no enciende la cacharra! ¡Arranca, mamacita! ¡Nada más me quedan dos pavos! A ver, doctor Sammy, fabricate un biodiesel vos, panzón Espérame vos, voy a revisar entre mis productos a ver con qué mezclo el formol ¡Ah! ¡Ya me recordé! ¡Voy a utilizar el último virus que hice en mi laboratorio pirata! Gripe de coxa ¿Y ahora de quién es el cumpleaños, pues? ¿Para qué lo levantan a uno? Tranquilízate vos, ahorita te he hecho formol para apagar su fuego ¡Sáquensela! ¡Grilero, ah!